La República Sonidera TV, que hoy nos regalaron un bonito presente, hoy nos dieron una bonita chamarra, papá, para el frío, gracias. Y Dester va a apoyar con una cabinita, dice, yo hago la cabinita, ¿sí o no, mi Dester? ¡Échale, Goku! ¡Vamos a bailar a medio metro! ¡Que baile! Toda la doble S y toda la gente que viene a acompañarnos. ¡Chavo Banda! ¡Chavo Banda! ¡Chavo Banda! ¿Dónde andas, papacito? ¡Échale, papá! ¡Ánimo, Chavo Banda! Y dice... Viene para toda la bandera, cumbia, mera, son y ten. ¡Todo mundo arriba! Doble S, doble S, doble S, doble S, doble S, eh, eh. Huesos, 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 huesos. ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabón! Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, mera, son y ten. ¡Venga ese sabón! ¡Grábale, Richard! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡Ay, con sonido pirata y caracol! ¡Mira cómo roncan, sí señor! ¡Ay, dice para mis paras del mal! ¡Ajelis, Tati, Roxy, Cachorra, Pachones de la Loma, toda la familia Medel, sí señor! ¡Cuatro lunderos del ayer! ¡La mueve para allá! ¡La mueve para acá! ¡Ay, Ramador! ¡Ahí está! ¡Dice para Gementín, San Pablo! San Pablo del Monte, Tlaxcala, Puebla. ¡Dice la famosa Chemaustrufia, Pingos de la 16, Marcotes Cumbia hoy! ¡Dice Casey, Marlosos, Packing, Cepillo, Chorin, Panchito, El Barreque, San Pabrito, Xochisalza! ¡Ay, para mi ahijado! ¡Vulder Mix! ¡Ay, para mi compadre el negro de los cerritos! ¡Mi compadre la tortuga! ¡La mueve para allá! ¡La mueve para acá! ¡Ay, para mi compadre! ¡Sonido! ¡Sonido pirata! ¡Bienvenidos al sabor! ¡Ay, qué bonita cumbia! ¡Voy para toda la familia Fidel! ¡Vamos a bailar sabroso, Dice! ¡Dice para El Chela, Chavis, Oscar! ¡Hermanos Fantasma! ¡Jubas Primos del Callejón, San Pabrito del Monte! ¡Eduardo Lisset, el Pequeño Mateo! ¡Ay! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Estas son las palomitas de papel! ¡Dice para Niñas Quix! ¡Niñas Quix! ¡Gerny San Martín, Catenco! ¡Hermanos Fantasma, Chelas, Oscar! ¡San Pablo del Monte, Tlaxcala! ¡Vamos a bailar sabroso, Dice! ¡Esta es la organización, Caracol! ¡Mira qué sabroso! ¡Viene mi compadre Sonido Pirata! ¡Ya está bailando el famosísimo Mediometro, Richard! ¡Gira el Mediometro! ¡Como dice el patito Juan, Mediometro! ¡Obedece a tu mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y también a tu papá! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y el Pimpón qué onda? ¡El Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón! ¡Se lava la carita con agua y cocavón! ¡A medio metro! ¡Mira, Richard! ¡Ahí te va el paso del Dr. Simi, Richard! ¡Ahí te va el paso del Dr. Simi, Richard! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Dr. Simi! ¡Ya llegamos! ¡Venga ese sabón! ¡Eh! 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 ¡Venga ese sabón! ¡Ya llegamos! ¡Con esa canción se damos en exclusiva! ¡Ahí estaban los perdidos y perdidos! ¡El Miquel, Peluche y Vanessa! ¡Para los pequitos y somos el flaquito! ¡Para el hermoso Michel! ¡Para su amor Ricochet! ¡Doble P, Piranda! ¡Pingos! ¡El famoso Marcotes! ¡Eh! 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 ¡El cometín de San Pablo del Monte Tlaxcala! ¡Túas! ¡Vaya! ¡Vaca! ¡Vaya! ¡Vaca! ¡Vaya! ¡Vaya nomás vamos a matar un solo para el famoso Michel! ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya está cala! ¡A el gato ya está cala! ¡A la gato ya está cala! ¡A la gato ya está cala!